Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos y amigas? Nos encontramos acá en Santiago de Chile. Estamos precisamente en el Teatro Sán Gines, en Santiago. Y hay mucha gente a espaldas mías, todas esperando este tour íntimo de nuestro querido amigo Enrique Ramí. Recordemos que él gana el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, como mejor intérprete, este año ya pasado. Entonces, ahora vamos a tener la posibilidad de poder ver este show. Viene viajando desde España. Así que todo lo que suceda, usted lo va a ver a través del lente de Omega Medios para nuestros medios asociados, como son Frecuencia 7 y Cultura Online. Esta noche, trasnochamos. Bienvenidos. Bueno, en una oportunidad estaba en Curacabí, en esta trasnochada, y me encontré con la televisión española de un concurso de talentos. Y me sorprendió mucho de ver a un joven con alto pelo, con unas interpretaciones fantásticas. Y yo dije, este señor va a ser un artista. Y la verdad, las cosas que así lo fue. Llegó a Viña del Mar en 2024. Yo le hice una campaña desde Curacabí y él me mandó un saludo. Lo grabó y junto a su manager, Pablo Espósito, a quien siempre le debo agradecer. Y si estoy yo ahí, es gracias a Pablo. La verdad que me une eso en la conexión, la música, en la interpretación, la adaptabilidad de su acento, en la llegada con la gente. Así que estoy feliz de compartir hoy día con mi amigo Enrique Ramírez. No dejaré de pecar, escándalo, es un escándalo. Maestro, no tenemos nada de ensayar, pero sí. O sea, no lo puedo hacer conmigo, ¿eh? O sea, no lo puedo hacer conmigo, ¿eh? O sea, no lo puedo hacer conmigo, no lo puedo hacer conmigo, no lo puedo hacer conmigo. Piste los esquemas en un momento en donde se produce un silencio, tú lanzas la voz desde arriba y le dices a Enrique que hay gente de distintos lugares del país, del Valle de la Concagua y también dice que está Américo, ahí muy cerca de él en el escenario y bueno, de ahí en adelante Américo sube al escenario y comparte un lindo tema así, cuéntame gestor de aquello no, 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 yo soy comunicador a la antigua como son varios amigos que están a lo largo del país la verdad que yo he conversado con un colega que quiero mucho, que es Marco Antonio Guzmán y amigo nuestro en común, yo le decía a Saber esto a ver, Enrique no tan solo es un cantante, es un intérprete y creo que necesita esta intimidad especial y había una gran voz de nuestro país, Américo entonces le digo, ¿qué mejor? me paro y hago ver aquello y rompió todos los esquemas porque la gente aplaudía de forma increíble espontánea entonces, bueno, y también a ustedes a ti amigo mío porque ustedes son del Bahia Concagua donde está mi amigo el de La Ruca el restaurante La Ruca ahí en San Felipe donde siempre presta su lugar para que se hagan grandes eventos y qué mejor con nuestra gran y queridísima Palmenia Pizarro así que a Omega Medio a ti amigo mío muchas gracias cuando gusten siempre digo yo nosotros somos locutores a la antigua y cuando se canta con el alma y se expresan sentimientos créanme que la gente lo aprecia y lo aplaude bien maravillosa una noche redondita nos despedimos en la cámara dos veces ahí estamos un abrazo a ustedes y con todo amor de este humilde servidor cuéntame cómo cómo tomaste esto tan improvisado que salió pero muy bien por lo demás y viniste acompañando a tu mamá y bueno sale esto tan bonito tan de repente sí no bueno contento primero que todo porque vengo como más que público como un fans fans pero de verdad de Enrique sigo su música su carrera su propuesta hace mucho tiempo y bueno después se empieza a pasar a la familia especialmente a mi mamá hoy también en fans mi viejo mi papá y venimos apenas subimos compramos los tickets aquí en primera fila y mira lo que se dio un regalo maravilloso un regalo maravilloso que nos hizo Enrique no solo a la gente sino que a mí especialmente pero también a mi mamá que nos ve cantar todo todo muy espontáneo todo muy desde la generosidad desde la humildad también así que no contento le hace mucho sentido este tour íntimo porque realmente es íntimo no es tremendo aparte disfrutar hoy de una voz tan hermosa tan preciosa de tanto talento tanta gracia como lo que tiene Enrique para entregar de verdad que se agradece bellísimo y supongo el encuentro de verdad íntimo en lo que produce la música pero especialmente en lo que produce el corazón generoso como lo tiene generoso eres tú también Américo y me gustaría para cerrar que le dieras un saludo a todo el Valle de la Concagua que también te sigue un saludo cariñoso a todos los hermanos de Valle de la Concagua muchas gracias a ti por este espacio un placer cuéntame cuál es tu nombre Janet Paola tú eres de acá de Santiago no, yo vengo de la quinta región pero yo también soy de la quinta de los Andes yo soy de Cartagena Cartagena que bien oye que te motiva venir a ver este show este tour íntimo mira yo soy fan de cuando él ganó cuando ganó en España el concurso y de ahí lo empecé a ver seguir las redes a compartir en mis redes porque a mí yo también tengo varios seguidores entonces para que otras personas igual lo puedan intérprete porque uno de los mejores para mí es uno de los mejores intérpretes de los últimos tiempos cuéntame ¿qué te motivó? ¿cuándo fue la primera vez que lo viste cantando en vivo? ¿o es esta? no, no yo lo vi en vivo me pasó algo muy esa es una anécdota yo compré las entradas con mi amiga para venir cuando vino al otro teatro a Tres de Chocolate y me pasa que justo cambian el día y mi esposa me había regalado una entrada para Rafael y justo cambian el día la hora la misma ahora yo no le puedo decir que no y tenía el otro entonces así que tuve que decirle a mi amiga que buscará otra amiga para ir para venir a verlo ah y fue una sorpresa para ti horrible porque no vine a verlo así que hoy día es algo un sueño y algo que yo tenía de verdad que tenía algo pendiente en mi vida porque para mí es un sueño conocerlo bien lo encuentro de verdad uno de los últimos en este momento como están todas las personas cantando y toda la música él es uno de los que se salva todavía te llegan las canciones los cosas además que interactúa es realmente el tour íntimo es muy lúdico muy lúdico de verdad y canta muy lindo bien un placer muchas gracias buen viaje de redorno gracias nos vemos que estén bien hola mi gente bonita por aquí Adonais Adonais Nieves estoy súper complacida de estar esta noche aquí gracias por querer conversar conmigo sí, no siempre un placer cuéntame cómo una celebridad de poder compartir escenario con el rique mira la verdad es que fue algo como causalidad que no creo en las casualidades mira bien sin duda alguna ha sido algo súper mágico no lo vi posible coincidimos por redes sociales más que nada en otro lugar del mundo yo por este lado y cuando viene a Chile y me dice Adonais quiero cantar contigo yo no lo pensé mil veces y dije claro que sí porque se lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo donde sea que me pare él sin saberlo es inspiración para muchos para muchos artistas que estamos empezando como es mi caso y estoy súper complacida de que me diera la oportunidad de poder estar con él oye Adonais él dice o titula su tour íntimo realmente se logró esa atmósfera íntima era como si estuviera cantando en el living de la casa un amigo totalmente y no solo por la forma en el formato del concierto sino también por la forma en cómo trata a las personas lo que hay en su corazón te sientes íntimo amigo de él cuando lo conoces yo recién lo vengo viendo hoy a pesar de que hemos estado en contacto por redes sociales y apenas nos estrechamos la mano nos dimos un abrazo sentí que éramos amigos de toda la vida así que sin duda alguna este nombre de íntimo va tal cual a lo que él entrega no solamente con su voz sino también con su corazón cerrando un saludo a todo el valle del Aconcagua que también sigue tus canciones y tu carrera bueno un saludo muy especial a toda la gente del valle de Aconcagua de Aconcagua muchísimas gracias a todos ustedes no solamente por apoyar mi talento sino a todos los cantantes de Chile en general síganlo haciendo si tiene un primo un amigo alguien cercano que está creyendo en él usted acompáñelo porque es el primer paso para nosotros poder seguir avanzando gracias un besito a todos ustedes un placer conocer un gran saludo a toda la gente del valle de Aconcagua por supuesto háblame un poco de tu música cuál es tu estilo bueno yo estoy lanzando hoy día mi música mi canción para siempre que está en todas las plataformas digitales y el video en YouTube que está muy bonito esto es un regional chileno le digo yo tiene algo de mexicano pero he hecho desde acá también con mucho cariño para todo el público luego de mi paso por The Voice estoy encontrando ahí mi estilo y bueno hoy día estamos lanzando esto que es la primera canción para siempre que está en todas las plataformas digitales así no para siempre sino para siempre para siempre migas torga para siempre la pueden encontrar ahí en todos lados está muy bonito para que lo puedan escuchar espero verte pronto por allá en el Valle de la Concagua encantado pues un placer amigo muchas gracias estés bien nos encontramos ahora con Juan Pablo Sáez dueño de casa dueño a fondo digo dueño a fondo porque yo vengo al Valle de la Concagua oye cuéntame JL JL un placer oye cuéntame esperabas la verdad que hay que reconocer la visión de mi amigo Fernando Briseño que está aquí con nosotros que es el que me convenció de hacer esto muy bien una perseverancia impresionante porque yo lo había visto en el Festival de Niña pero no conocía el tremendo carisma el tremendo impacto que tiene este castrautor este gran enorme que es Enrique Ramiro así que muy feliz de que Fernando me haya convencido y la gente lo pasó genial contemos la gente lo sabe que aquí en Santiago hay como menos 5 grados bajo cero pero es que igual vino y lo disfrutó repletaron la sala principal del Centro Cultural San Ginés y esperamos que me traiga más artistas oye y haciendo fila para poder tomarse una fotografía con Enrique este es el meet and greet de los pobres porque nadie pagó extra por hacer este meet and greet pero igual bonito como era antiguamente oye Juan Pablo espero volver al San Ginés primera vez que estoy acá y me voy gratamente sorprendido por el espacio de todas maneras artitas de los Andes que hay muchos que vengan y ojalá nos puedan llevar también al festival de los Andes bien queridos amigos del Valle de la Concavo con también que nos encontramos con Enrique hemos pasado una noche bastante especial creo que tú íntimo le hace mucho honor porque realmente fue como haber estado en el living de tu casa hubo conversación interacción con el público primera vez que te veo en vivo y estaba con la boca abierta muchas gracias así que realmente se me pararon los pelos sentí muchas gracias sentí algo muy especial así que me voy con el corazón llenito quiero preguntarte ¿qué sentiste por ejemplo saber que en primera fila estaba Américo un cantante muy conocido acá imagínate o sea yo nos seguimos en redes de hace tiempo pero jamás se me ocurrió ni que iba a venir que se iba a subir y que se sabía la canción porque o sea ¿sabes? o sea era como no sé ¿y no hubo práctica anterior? no 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 pero si yo no sabía ni que estaba o sea imagínate no no ni idea tenía obviamente sí que por por facebook hablábamos alguna vez de pero pero lo típico pero con alguien tan grande pues hablas pero mucho respeto un día un like otro día claro que sí pero ya o sea no no se me hubiera ocurrido jamás o sea vaya regalo de la vida Adonais también fue bonito compartir con él el escenario sí sí es que Adonais además nos seguíamos ya de hace tiempo y me buscó por un amigo de un amigo de mi tío y hablábamos y ya le dije cuando yo vaya a Chile te invito al escenario y así fue bien luego te vas a Perú también importante que la gente lo sea me voy a Perú ya mañana en la mañana nos vamos estamos en día 13 y luego en Argentina estamos 19, 20, 24, 25 y 26 de julio bien feliz feliz Enrique no quiero gozar de tu tiempo quiero que dediques unas palabras al Valle de la Concagua hay mucha gente que te está viendo a través de la pantalla pues un abrazo gigante a toda la gente del Valle de la Concagua espero que pronto nos podamos ver y abrazarnos después del concierto muchas gracias un placer muchas gracias amigo muchas gracias bien queridos amigos y amigas del gran Valle de la Concagua contarles que hemos pasado una noche increíble un tour íntimo con nuestro querido amigo Enrique que ha tenido la disposición que ahora se esté y quiero que la cámara gire por favor para que se vea la fila de todas las personas que están esperando poder fotografiarse y tener un lindo recuerdo de esta noche aquí en el Sánchez en Santiago de Chile queridos amigos de esta forma estamos cerrando esta nota que hemos preparado con mucho cariño para ustedes recuerden somos Omega Medios para nuestros amigos de Frecuencia 7 y Cultura Online hora de guardarse vamos a los Andres